Los sucesos de los Sanfermines del 78 y la muerte de Germán Rodríguez a disparos de la policía serán escuchados por la jueza argentina que instruye la denominada querella argentina de los crímenes del franquismo, a la que se suma la de los Sanfermines del 78, María Servini, va a tomar declaración el 5 de junio, la semana que viene. A familiares de Germán, así como a miembros de la Federación de Peñas de Pamplona y de la Asociación Sanfermines Gogoan, estarán acompañados de diferentes cargos electos municipales del Parlamento Foral, del Congreso de los Diputados y del Parlamento Europeo. Gracias.